Yo soy el coronel Manuevo Pérez Marcos, de la Dirección de Investigaciones Criminales. Estamos asumiendo la responsabilidad del área de investigación aquí en esta provincia. Vamos a estar a la orden de todos. Cualquier información que ustedes entiendan que debe ser procesada y analizada por nosotros pueden tener la confianza de venir a esta oficina, ya que nosotros tenemos un peligro amplio en el área de investigación. Estaba yo ahora trabajando en la provincia de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, y de ahí fui trasladado para acá. Nos vinimos acá por una cuestión rutinaria de la Policía Nacional. Bueno, estamos recorriendo las calles de Moca, aprendiendo los barrios. Vamos en lo adelante a comunicarnos con los presidentes de las juntas de vecinos, con ustedes que son los miembros de la prensa que ya me han abordado. Estaba yo esperando que vinieran por acá para hablar con ustedes. Soy una persona abierta a la comunicación y siempre los medios de comunicación son mis aliados para resolver los casos. Esa experiencia hemos vivido ya en diferentes direcciones regionales en las cuales yo he trabajado. Principalmente en San Francisco de Macorís, que tuve una aceptación muy favorable. No sé si ustedes pueden contactar los medios. Entonces, ahí ustedes pueden accesar algunas páginas de los periódicos digitales de San Francisco de Macorís y pueden notar los trabajos que hemos hecho allá. Espero que ustedes me den el apoyo para nosotros hacer un trabajo favorable y en beneficio de la comunidad. Bueno, ciertamente Moca lo veo que ha cambiado mucho. Estamos haciendo un levantamiento de todos los casos pendientes que tenemos aquí y estamos haciendo una base de datos con relación a los delincuentes que más inciden en el delito para nosotros tenerlo controlado en cuanto a eso.